Y otra vez hola muy buenas que tal chavales aquí está Porirori con otro gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy os traigo un gameplay jugando a dominio en el mapa que no tengo ni idea pero que es como una especie de hangar Con máquinas de construcción y todas esas cosas y es un gameplay en el que voy a hablar del para mi gusto De momento la mejor arma del juego vamos con la que me estoy haciendo unas partidas increíbles Un montón de partidas con muchísimas bajas y poquísimas muertes 33-3, 32, 60 no se que, esta es más de 55 bajas, creo que son 58 bajas en total Y eso para ni siquiera todavía haber optimizado mis rachas y mis cosas Porque la verdad es que conseguirse 58 bajas nada más salir al juego sin aún saber realmente cual es la mejor arma Aunque yo pienso que es esta pero sin realmente tampoco llegar a saber las mejores rachas, las que más pueden matar, la mejor combinación Porque por ejemplo aquí me voy a sacar la mejor racha de asalto que es el satélite Loki, llamémoslo Loki a secas porque es más fácil Y bueno esta es una pequeña, aquí me van a matar, ah no aquí todavía no me han matado, esta es mi racha en la que me consigo Loki Y bueno el gameplay son 7 minutos en la que veréis realmente cuando mato bastante Pero voy a hablar eso de que realmente no es tan fácil sacarse tantas bajas y así que estoy bastante orgulloso de haberme sacado estas Por, como veis, no paro de matar a gente con el arma, que es lo que vengo a venir, no, a hablar de que esta es la mejor arma del juego Como veis cada vez que mato alguien se desvía muy poco, tiene muy poco retroceso, también es muy precisa el arma Y os voy a hablar un poco de como tengo para mi gusto esta arma, de momento para ser nivel 10 Y para este gameplay creo que era nivel 14 o 13 o una cosa así o 15, no sé, era bastante poco Ahora soy 18, tampoco es mucho Pero os voy a hablar un poco de lo que yo pienso porque esta es mi mejor arma Y pienso que es la mejor arma porque es un arma que de por si ya te viene con silenciador Cosa que para mi es primordial en los Call of Duty porque si no tienes silenciador te van a ver en el radar y van a ir a por ti Entonces esta arma de que por si ya el silenciador no cuente como un accesorio que le pones Ya hice mucho del arma, ya es como tener un accesorio más gratis Y eso la verdad es que está muy bien, aquí me consigo la racha Loki Que por si no lo habéis visto en otro gameplay en el que hablo más acerca de esta racha Pues aquí me consigo la racha de Loki Realmente no me gusta del todo, o por lo menos de momento no se controla mucho Aunque realmente para este mapa tampoco era muy buena Porque no mataba nada Fijaos ahí he tirado una cosa, un paquete de ayuda que viene con lo que sale así como Que es como el símbolo de la muerte Eso es una especie de ataque que hay diferente en cada mapa Por ejemplo está el ataque Kemp que es como una bomba nuclear También tenemos el sabotaje que lo he sacado en este mapa Que tira así como una especie de gas tóxico por todo el mapa Y es una pena que no pueda cogerlo o no Porque yo estoy aquí con mi esto, fijaos aquí, aquí lo han conseguido He compartido el paquete de ayuda y el que lo tire ahora se va a cebar bastante Porque la verdad es que es muy bueno esas cosas, estos paquetes de ayuda que te vienen en el juego De estos que se consiguen pues mediante Loki o mediante las pruebas que se consiguen en el maletín Y la racha Loki dura aproximadamente un minuto Ya veis que no he matado mucho, a lo mejor he matado a dos, a tres He conseguido que mis compañeros tienen eso He tirado un joggernaut pero no lo han recogido nadie Porque se me ha caído en el techo, mala suerte Ya os digo que para este mapa no va bien nada la racha Loki Si no es para mapas abiertos, es lo mejor Pero bueno, hablando de la Honey Badger, que no sé por qué le han puesto ese nombre La verdad lo tendré que buscar La tengo con dos accesorios aparte del silenciador Le he puesto minilla de punto rojo que realmente es muy muy bueno Me gusta la verdad también que modo en que Call of Duty Ghost han decidido crear clases Porque te lo ponen todo muy detallado, esto sube tal, esto no sé qué La verdad es que está muy bien, mejor que nunca Le he puesto pues eso, la minilla de punto rojo y también la empuñadura para que sea más precisa Y ya veis que se me ha convertido en un arma muy muy precisa, aquí ya es donde muero Y luego más adelante vais a ver un poco más de cómo consigo las rachas Tengo la torreta esa del SAM COT o SATELITE COT o SAM, no me acuerdo La mini torretita esa de tres puntos que cuenta como una especie de UAV Y también tengo el Bull Tour que es como una especie de dron de escolta que te sigue Que también está bien pero tampoco me iría a convencer La verdad es que ya hablaré en otro momento, en otro gameplay acerca de las rachas de asalto Pero esta como os he dicho la tengo con empuñadura, me iría a punto rojo Y el silenciador que viene por sí Y luego lo importante es que no tengo ni letal, ni táctico, ni secundaria Porque la verdad es que el carroñero no repone esas granadas O por lo menos que yo sepa vamos, porque yo tengo carroñero y no me repone ninguna A no ser que haya otro método que de momento yo no me haya enterado Pero no me repone las granadas así que prefiero no ponerlas aparte de que me distraen Y en este videojuego la verdad es que me estoy dando cuenta de que la mayoría de las bajas Te las vas a hacer con el arma y no con las rachas Así que por eso me centro primordialmente en las ventajas para mejorar y potenciar el arma De momento al nivel que soy le he puesto por ejemplo preparado Que después de sprintar a punto más rápido que cuesta un puntito Prestigitación es imprescindible También una cosa que cuesta uno que está muy bien que es recarga mientras sprintas La verdad es que es muy útil sobre todo si vas a rushear como juego yo Le he puesto un puntería estable aunque yo creo que más adelante se la quitaré Porque la verdad es que casi nunca ha disparado desde la cadera Entonces esos dos puntos los puedo gastar en otra cosa También le he puesto una que es derribo que cuesta un puntito simplemente Que es cuando yo mato a alguien pues no le revela a los enemigos que lo he matado Así que eso me ayuda a estar un poco más sigiloso Carroñero la verdad es que creo que es una ventaja que en este juego sirve mucho Porque como matamos muchísimo con el arma Pues es importante tener munición siempre encima A no ser que vayas a recoger un arma de otro del suelo Pero ya que esta es un arma que yo sé que es muy buena Sé que no le conviene digamos recoger otra arma Porque esta ya de por sí está muy bien Así que la carroñera viene muy bien Y una última ventaja que se llama ping Que es pues cuando mato a alguien En el mini radar arriba a la izquierda Sale una especie de destello ¿no? Que me puede desvelar si hay otro enemigo cerca Que la verdad es que está bien Tampoco es lo mejor pero está bien ¿no? Yo creo que es una cosa que es bastante útil a la hora de poder matar al enemigo Y en total son 7 ventajas que tengo Luego ya las rachas de asalto vosotros ya las decidís Pero pienso que esta es una arma muy buena ya que mata mucho Es buenísima a largo alcance Buenísima a largo alcance a hacerme caso Es muy precisa Podéis disparar incluso No simplemente haciendo click en el botón de disparar varias veces Sino manteniéndolo Y sigue siendo muy precisa Así que os recomiendo que la utilice Si no os habéis dado cuenta ya de que es muy buena Pero a medida que salga el juego pues yo seguiré analizando las armas Como siempre hago Y por favor si os ha gustado este gameplay y esta información Pues solamente le tenéis que darle me gusta Que es un segundito No os cuesta nada Por favor os lo pido Si llegásemos a los 150 la verdad es que estaría muy contento Me lo agradecería muchísimo como siempre Y si me acabáis de conocer pues suscribiros Que no os cuesta nada Y como siempre vais a tener muchos consejos, guías, trucos Y sobre todo partidazas del Call of Duty Ghost En Call of Duty en general Pero ahora va a ser del Ghost Así que bueno chavales espero que hayáis disfrutado el gameplay Sois los mejores Yo siempre lo digo Siempre agradezco todas vuestras cosas que hacéis Y recordad probar esta arma Sois los mejores Pasad un buen día Y hasta luego Adiós